pero estuvo muy extraño la neta, pienso yo ahora, que si están hackeando cuentas de Facebook sí, eso sí es cierto eso sí es cierto, porque eso le está pasando aquí en Azteca a muchas personas que estamos viendo Azteca Digital a que nos apoyen porque nos meten contenido que no es nuestro o reclaman, o sea, sí está habiendo mucho programa por Facebook, eso sí es una realidad, y bueno chicos pues vamos a cambiar de tema porque fíjense que este platicamos con nada más y con nada menos que ¿te vas a ver? ¿eh? ah, vámonos con Ninel Conde porque este chino está bueno Ninel Conde subió una imagen en su Instagram en donde sale en una luna a ella ella se lo sale la Ninel ahí este, ya saben la Ninel con el cuerpazo y porque que cumpleaños tú la Ninel y pone lo siguiente a ver Rubén así que me inventan que no no la alcanzo dice el mensaje así recibo mi cumpleaños bendecida y agradecida a lo mejor está por venir gracias a todos por ser parte de mi vida y sé que en esta nueva vuelta al sol vendrá cargada de muchas bendiciones los amo ¿no? pues ahí andaba muy contenta Ninel no, sí que el cumpleaños y que la luna y que todo pero no, lo que no contaban ustedes es que Ninel acaba de volver a tener una garganta con Giovanni y esto nos lo presta el material este nuestros amigos de de productoras en 69 porque sacaron unas conversaciones entre Ninel conde y Giovanni y herina por el tema de su hijo cuando ya supuestamente habían llegado a una conciliación cuando supuestamente había llegado todo por la paz cuando supuestamente todo ya estaba miel sobre hojuelas pues no no chavitos no para nada algo como que subió Ninel el conde con Emanuel el hijo que se estaba diciendo que no tiene permitido subirlo Ninel a sus redes sociales pero lo raro está es que Giovanni si lo sube incluso hasta posa para revistas de algún día que vea a Giovanni le preguntaré eso buena pregunta ¿por qué Ninel no puede y él sí puede como sacar al niño? ¿será porque él tiene la custodia? no sé que ahora para lo que lo ha sacado Giovanni no ha sido para nada malo han sacado unos reportajes bien bonitos para revistas se ven bien bonitos los dos bien guapos papá e hijo vestidos igual que se van de viaje o sea han sido para cosas lindas la verdad que Giovanni ha sacado las cosas entonces que se filtran estas conversaciones y de repente le manda como captura de pantalla Giovanni Ninel de algo que no le gustó que subió y le pone Giovanni dime con quién se comunica David Cohen abogado de Manuel no pueden sacar eso o van a pagar una fuerte cantidad y algo le mandó Ninel en audio que no lo podemos oír porque viene nada más en captura de pantalla y le pone Giovanni pues se lo explicas a la autoridad y pruebas cada acusación o te vas a la cárcel así de fácil en cambio yo sí puedo probar que tienes dinero de Larry y que hablas con él para que Giovanni lo esté diciendo Giovanni no es una comedia puntas que le digo público y además este ¿cómo se llama? yo ya les había dicho que por eso a mí se amasía que Ninel se había ido a vivir a Miami porque como Giovanni tiene puestos políticos importantes por acá a Ninel se le hizo así entonces de repente siguió y dice a mi hijo no lo vas a seguir embarrando en tu basura le dice Giovanni a Ninel y de ti tengo todas las pruebas de que tienes dinero de Larry y de que hablas con él sé literal todo porque no sabía porque sabía que no eres de confianza y Ninel le pone wow el malo creo que eres tú porque eso no es verdad pero si te sientes mejor así Dios te bendiga qué bueno que queda por escrito todas las amenazas y el día de mañana que veas que no dije una palabra de ti te vas a arrepentir de amedrentarme una vez más el contexto no sé cuál fue no sé cuál fue la verdad es que ni siquiera he podido ver el programa de Jotito solamente practiqué un poquito con él y bueno me mató esto pero en realidad si a ver si está estipulado jurídicamente que no puede Ninel sacar absolutamente nada del niño lo tiene que cumplir es una realidad querido público este Ninel perdón yo siempre lo he dicho siempre le he reconocido a la trabajadora que es lo fregona que es a la hora de la chamba pero como mamá pues si le ha fallado mucho a Manuel incluso no es capaz ni de llegar temprano a las juntas cuando le toca entonces si se ha visto mucho más protector y mejor padre Giovanni que Ninel ahora Ninel estuvo con un delincuente era normal que Giovanni protegiera a su hijo porque a ver Giovanni pues bien trucha obviamente el niño está chiquito no Ninel trae novio nuevo lo voy a investigar pues yo no sé qué mayas traiga este güey y si le hace algo a mi hijo está en todo su derecho Giovanni de haber hecho eso y qué bueno que lo investigó porque le sacó el huevo quien lo puso y todas las tranzas y toda la basura que era Larry Ramos y no se equivocó Larry está viviendo como Bob Esponja debajo del mar robando se volvió el prazalete y mira él asegura que Ninel tiene dinero tiene dinero de Larry todavía eso siempre está sabido que Ninel como bueno que supuesta y alegadamente Ninel ayudara a Larry se dice se comenta se presume yo no sé pero lo que se ha dicho en diversos medios de comunicación entonces quién sabe mira dice Nomi Marzo Mitch a ese Giovanni no le creo nada al tiempo cuando termine el gobierno color vino ya veremos yo no le creo nada pues yo ya fui a la casa de la hermosa y vi cómo tenía el niño súper cuidado yo eso lo vi porque yo fui una entrevista a su casa este y una cosa es que tú seas en tu trabajo de una manera pero como papá es otra y como papá Giovanni yo creo que lo hace muy bien dice Mitch te amamos mucho ay curioso curioso ya te ves conectado con nosotros qué bueno que estás aquí querido te mando un abrazo y un beso gracias querido público por estar con nosotros mira dice Mireya Arias pero de qué se queja Ninel si anda en Miami este no se ocupa de su hijo se la pasa de fiesta viajes etcétera por qué no va a México a pelear por su hijo si no es que se mete con nosotros feliz y gracias totalmente gracias chau 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 ¡Suscríbete!